Curitiba celebró el viernes la liberación del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. A su salida de la sede de la Policía Federal, el líder izquierdista era esperado por los principales dirigentes del Partido de los Trabajadores y de Movimientos Sociales. Estuvieron presentes los participantes del campamento que durante 580 días le deseó buenos días y buenas noches, gritándose a la ventana de la sala donde estaba recluido. En el mitin se mostró además por primera vez en público junto a su compañera sentimental, la socióloga Rosángela da Silva, con quien se abrazó y reiteró que pretendía casarse con ella. Un combativo discurso denunció las orientaciones económicas liberales del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. Lula advirtió que también buscará mostrar el lado mentiroso de las instituciones judiciales que trabajan para criminalizar a la izquierda. El exmandatario fue liberado en aplicación de una decisión del jueves de la Corte Suprema, que prohibió dar cumplimiento a sentencias de cárcel mientras los acusados no agotasen todos los recursos judiciales. Condenado por varios procesos, incluyendo el de corrupción, Lula niega los cargos y se considera víctima de una manipulación política. En otras regiones del país, la noticia de la liberación se recibió con sentimientos encontrados. Al referirse a sus planes, Lula anunció que iría a Sao Paulo y que después se preparaba para recorrer Brasil.